hola amigos de johannsertops en este vídeo vamos a ver cómo los personajes de depredador han cambiado luego de 34 años sabremos sus nombres y edades reales compararemos el aspecto del elenco en el 1987 y cómo lucen ahora en 2021 no olvides darle like y suscribirte al canal y de esa forma a seguir viendo más vídeos como éste así lucen en 2021 los personajes de depredador número 15 richard shaves richard shaves conocido en la película como jorge o poncho es un actor estadounidense en la película era un experto en explosivos que se especializaba en artillería pesada hoy en día tiene 70 años de edad y así es como luce número 14 rg amstrong rg amstrong conocido en la película como mayor general homer phillips fue un actor y dramaturgo estadounidense en la película era un oficial de alto rango en la inteligencia del ejército de los estados unidos lamentablemente nos dejó en el 2012 y así es como lucía a los 95 años de edad número 13 bill duke bill duke conocido en la película como mac elliot es un actor y director de cine estadounidense que nació el 26 de febrero de 1943 en la película era un mercenario y miembro del equipo militar privado del mayor holandés actualmente tiene 78 años de edad y así es como luce número 12 sony lanham sony lanham conocido en la película como billy soul fue un actor y político estadounidense que nació el 11 de febrero de 1941 en la película era un rastreador experto era algo así como un extraño en el grupo y se sintió notablemente perturbado después del contacto del equipo con el departamento de cine estadounidense en la película era un rastreador experto y era algo así como un extraño en el grupo y se sintió notablemente perturbado lamentablemente nos dejó en el 2017 y así es como lucía a los 76 años de edad número 11 jesse ventura jesse ventura conocido en la película como blaine cooper es un político y actor estadounidense que nació el 15 de julio de 1951 en la película actuó como el gran badeador del equipo sobre todo llevando una arma de mano durante la misión a guatemala actualmente tiene 70 años y así es como luce número 10 cal weathers cal weathers conocido en la película como george dillon es un actor estadounidense y ex jugador de fútbol americano en estados unidos y canadá en la película de fútbol era un jugador de la cia cooperaba en américa del sur combatiendo encubiertamente el movimiento rebelde en guatemala en la actualidad tiene 73 años de edad y así es como luce número 9 kevin peter hall kevin peter hall conocido en la película como depredador fue un actor y deportista afrodescendiente estadounidense en la película es el depredador que se deshace de los humanos lamentablemente nos dejó en el 1991 y así es como lucía los 35 años de edad número 8 arnold josenegger arnold josenegger conocido en la película como mayor alan holandés es un actor empresario político y ex físico culturista profesional austríaco estadounidense en la película era un mercenario y líder de un equipo militar privado en 1987 el ejército estadounidense lo contrataron a él y sus hombres para una misión de rescate y así es como luce actualmente a los 74 años de edad número 7 shane black shane black interpretó a rick hawkins quien era el miembro más joven del equipo operador de radio y un comediante perpetuo fue el primer miembro del equipo en ser deshecho por el depredador así es como luce en la actualidad a los 59 años de edad número 6 danny glober danny glober conocido en la película como mike harrigan es un actor estadounidense nacido en san francisco california en la película era un oficial del departamento de policía de los ángeles y jefe de un equipo pequeño en la comisaría del varado actualmente tiene 75 años y así es como luce número 5 es penole torsen es penole torsen conocido en la película como asesor militar soviético es un actor danés especialista de cine culturista y hombre fuerte competidor que nació el 24 de septiembre de 1944 hoy en día tiene 76 años de edad y así es como luce número 4 Gary Visi Gary Visi conocido en la película como Peter Kiss es un guitarrista y actor estadounidense de cine y televisión que nació el 29 de junio de 1944 en la película chocaba frecuentemente con la investigación del detective teniente mike harrigan sobre los problemas cometidos actualmente tiene 77 años de edad y así es como luce número 2 el pilla carrillo el pilla carrillo conocido en la película como ana gonzález es una actriz y directora mexicana que nació el 16 de agosto de 1961 en la película si vi no tenía experiencia previa con el depredador sabía de su existencia a través de leyendas populares de un malvado durante los veranos calurosos actualmente tiene 60 años y así es como luce número 1 Ruben Blades Ruben Blades conocido en la película como Daniel Chuleta es un cantautor, músico, actor, abogado, político y activista panameño que nació el 16 de julio de 1948 en la película era moralmente honrado y ferozmente leal a su superior y amigo personal cercano Mike Harrigan y así es como luce el dolmen de los 73 años de edad es bastante gratificante para mí que hayas visto este vídeo no olvides suscribirte ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!